Buenas tardes a todos los seguidores del canal y un saludo muy especial a los Patreons. Me manda mi papá hacer un video para ustedes porque en este momento se está recuperando de una cirugía leve que le hicieran en un brazo. Realmente no morimos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando este cuerpo se muere, el espíritu desencarna, pero realmente lo que hacemos es cambiar de mundo. Muchas personas creen que la vida se acaba cuando este cuerpo, cuando este vehículo se muere y ya, hasta ahí llega. La religión nos ha enseñado eso porque es una forma de control, porque es una forma de meternos en miedo. Prueba de eso es que se han presentado eventos después de que la gente se muere, incluso personas que entran en un coma muy profundo o tienen instantes de muerte comprobada y vuelven. Y esas personas relatan cómo les fue al otro lado, relatan cómo es al otro lado. Prueba de eso también son los libros de Allan Kardec. Pueden buscar el libro de los médiums y el libro de los espíritus que relata detalladamente este tipo de fenómenos, que son fenómenos inteligentes, que comprueban que el individuo al otro lado, en el otro mundo, tiene la capacidad de ver, de sentir, de pensar, de conversar, de comunicarse. De pronto un familiar se muere y personas muy cercanas dicen que lo sienten, incluso al momento de la muerte y posterior. Eso es el espíritu comunicándose con ellos. Realmente no morimos y se nos ha enseñado que sí precisamente por eso, por un sistema de control. Al momento de nuestra muerte, un individuo promedio pasa un tercio de su vida recogiendo y desapegándose de todo a lo que se apegó aquí en el planeta Tierra. Entonces, al tipo lo están enterrando y no han terminado de enterrarlo y el tipo ya está en la casa. Muchos saben que se mueren, muchos no saben que están muertos. Hay personas que por accidentes de auto, que por enfermedades muy graves y repentinas, se mueren y no se dan cuenta porque morirse es como quedarse dormido. Mi papá tiene un dicho muy gracioso que dice que la gente le tiene miedo a la muerte, pero realmente le tiene miedo es a la morida, refiriéndose a la forma como mueren. Porque las personas se imaginan que morirse es un evento trágico, cuando realmente es como quedarse dormido. Cambiamos de mundo porque esto es una ropa que llevamos. Este cuerpo es un vehículo en el que aterrizamos para vivir unas experiencias en este plan, para compartir con los demás, para aprender a servirle a los demás. No es el cuerpo definitivo y no es tan definitiva la muerte como pensamos. Si les gustan los videos, suscríbanse al canal. Mi papá les manda muchos saludos y esperan los próximos dos o tres días volver a estar retomando con los videos mientras termina su recuperación. Si quieren comunicarse con nosotros, tanto en los comentarios como en la descripción del video, encuentran nuestros correos. Son cardonagoras.gmail.com o vidiodorada.yahoo.es. Si se quieren comunicar vía telefónica, el teléfono es 749-2812. Muchas veces las personas nos dicen que es difícil la comunicación, pero es que nos marcan personas de todo el mundo y entenderán que uno procura ser breve con cada uno para darle un consejo que le pueda servir, pero son muchas personas. Les recomendamos el correo. Si quieren también apoyar la iniciativa de mi papá con el canal, así mismo suscribirse a la fuerza del intento en la descripción y en los comentarios. Un saludo para todos nuevamente y hasta el próximo video.